Gracias. ¡Qué bonito regalo! Quiero saludar a todas y todos quienes nos acompañan en este día tan especial para nuestro amado Quintana Roo. A las y los legisladores, a los exgobernadores, a don Jesús Martínez Rosa, a Miguel Borja, a Joaquín Hendrix, a Félix González, gracias por acompañarnos. A los autores que los acaban de presentar del himno nacional Historia Viviente, de ese himno extraordinario que cantamos con tanta pasión en todos los eventos. A cada una y cada uno de los protagonistas de los diversos órdenes de gobierno, gracias por estar aquí al Gabinete Legal y Ampleado. A todos y cada uno de los integrantes de los tres poderes del Estado, de nuestras Fuerzas Armadas, muchísimas gracias por estar aquí y por hacer tanto para este bellísimo Estado. A las y los presidentes municipales, Jensun, Imari, Erick, Juanita, muchas gracias por acompañarnos. Emir, Chepe, Anapati, Blanca, Diego, gracias. A las y los diputados federales, Anaí, Batún, Juan, gracias por estar aquí. Gracias al sector empresarial, gracias al sector productivo. A las y los campesinos, a las y los dignatarios mayas. Gracias a la fuerza y la tenacidad de nuestras mujeres y, por supuesto, a todo nuestro pueblo de Quintana Roo, que hoy es el principal festejado. Conmemorar 49 años de la creación de Quintana Roo como Estado libre y soberano es siempre, siempre una oportunidad para reflexionar, para pensar de dónde venimos y, sobre todo, a dónde vamos, qué expectativas cumplimos en este camino, ya que la historia de Quintana Roo, de nuestro Estado, nos convoca permanentemente a la memoria, nos convoca al recuerdo colectivo que se ha ido fortaleciendo para construir nuestra identidad como quintanarruenses. Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar en esta fecha, en este 8 de octubre. Ese deseo de libertad que impulsó a nuestros pioneros, saludos, querido Carlos Cardín, que gusto verte. Impulsó a nuestros pioneros y nuestras pioneras para que esa libertad sea con justicia por la que tanto y tanto pelearon. Que sea una constante en nuestra vida independiente y la defendamos día tras día. En la playa, Chanito también está aquí, que llegó hace tantos años a playa. Y en estos 49 años, nuestro Estado nos ha dado mucho, mucho, muchísimo. Y debemos reconocer que de aquel territorio que fue primero poblado por el pueblo maya, y por eso agradezco que estén nuestras y nuestros dignatarios mayas, porque no pudimos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y aquí está don Gastón, que es un gran impulsor y un gran defensor de nuestros mayas. Y que fue el primer punto de México pisado por los europeos, el lugar del nacimiento del primer mestizo, de ser el lugar más inhóspito, escondido en la frontera sur de nuestro país a principios del siglo XX. A este Quintana Roo pujante, líder del turismo mundial, se ha transitado un largo camino y aún, aún, aún nos falta mucho más por recorrer. Porque si bien es importante lo que se ha logrado, entendemos que nuestra vida institucional no ha sido simplemente una estadía del paso del tiempo. En estos años, en estos años de vida independiente, libre y soberana, hemos construido desde la nada un sentimiento comunitario basado en nuestras raíces, en nuestras tradiciones, hemos podido forjar una identidad quintanarroense que nos llena de orgullo y pertenencia a esta tierra más allá, mucho más allá de donde hayamos nacido. Somos testigos, lo repito, de una gran, grandísima historia que transita desde los primeros pobladores hasta aquellos provenientes de otras latitudes que decidieron arraigarse en este bello lugar, alejados del bienestar de las grandes ciudades y plantaron la fusión de la cultura y tradiciones mayas con una identidad que se fue forjando de la manera más contundente que se puede hacer, viviendo, trabajando, criando a sus hijos, criando a sus nietos y haciendo crecer a Quintana Roo día tras día. Hemos sobrellevado muchos desafíos, muchísimos, desastres naturales, huracanes, tormentas, pandemias. Algunos los hemos superado con creces, como lo es nuestro gran crecimiento, ese liderazgo en materia de desarrollo turístico y de infraestructura en la zona norte. Otros, sin embargo, permanecen aún muy rezagados. Y por eso nos propusimos desde el primer día de este gobierno transformador y humanista a generar las condiciones para cerrar las desigualdades que tanto nos duelen, combatir todo tipo de exclusiones, principalmente ahí, en la zona maya, en la zona rural de nuestro Estado, o aquí, en nuestra capital que jamás debió de haber perdido su brillo. Estos caminos de construcción, estos caminos de igualdad, estos caminos de justicia social en una tierra que llegaba a unirse a la Federación de la mano de muchas esperanzas, fue el sentimiento que tuvieron nuestras y nuestros pioneros, y así lo legaron. Desafortunadamente, muchas veces, ese legado se desvió de la senda de lo correcto. Las consecuencias están a la vista, una brecha muy notoria entre el crecimiento y el desarrollo del norte y el abandono, la pobreza, la desigualdad de nuestro sur. En septiembre del año pasado, aquí, en este recinto, cuando me presenté ante ustedes para hacer mi toma de protesta como la primera gobernadora en la historia de Quintana Roo. Ese día, y lo vuelvo a repetir, y lo digo en cada escuela, con las pequeñitas de primaria, con las gimnastas, con las agricultoras, con las diputadas, con las alumnas. Ese día ganamos todas. Ese día ganaron incluso las mujeres que no han nacido. Ganaron las mujeres que han sido pisoteadas o juzgadas y cosificadas. Ese día ganó la mujer en Quintana Roo. Todas y cada una de ustedes, y todas y cada una de las que me están viendo. Y ese día, aquí también, con este podio, les dije que estábamos en un momento crucial de nuestra historia. Un momento en donde debíamos definir si queremos ser un estado en el cual quepan los anhelos, un estado en el cual quepan las esperanzas, en el que quepan los sueños de todas y de todos quienes habitamos esta tierra maravillosa, o solo quepan los anhelos de unos cuantos. En estos 49 años de vida independiente, es necesario comprender que para seguir el rumbo trazado, no podemos ni debemos refugiarnos en un pasado que ya se fue, y que muchas veces nos llenó de frustraciones. Es imprescindible entender que es necesario actuar en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro, y solo así, entendámoslos bien, pondremos a encontrar la forma de solucionar los problemas que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Por eso, insisto permanentemente sobre las necesidades de trabajar juntas, sobre la necesidad de trabajar juntos, de hacer equipo, de poder dirimir las diferencias, de dialogar. Ese fue el espíritu del nuevo acuerdo para el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo, en donde todas y todos cabemos, en donde todos los actores sociales, el gobierno, el empresariado, las fuerzas armadas, los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, las mujeres, los hombres, los jóvenes, nos pusimos de acuerdo para sumar esfuerzos, para trabajar juntas y juntos en un proyecto de bienestar, y en un proyecto de prosperidad compartida que fije un rumbo hacia un futuro, pero un futuro confiable de un Quintana Roo incluyente, participativo, solidario, humano y con justicia social. Porque eso es el nuevo acuerdo del que me escuchan hablar todos los días, quizá hasta el cansancio. Esa es la respuesta, que no se pueden solucionar simplemente los problemas y nuestras desigualdades con una simple, o con un simple deseo de voluntad. Hay que trabajarlo juntos y en equipo, no hay otra manera. Ese es el espíritu que forjaron nuestros padres fundadores, nuestros constituyentes, que fueron midiendo con la objetividad de los tiempos, cada paso que se necesitaba para avanzar, y el camino también de lo que nos falta por recorrer. Un espíritu visionario para aunar un sentimiento quintanarroense que uniera a nuestras raíces con las personas de diferentes lugares del país, pero también de diferentes partes del mundo, movidos por un mismo deseo de progreso, y empujados por la fuerza, por la ilusión de una tierra pujante y promisoria, amparados en la fusión pluricultural como palanca del desarrollo, del crecimiento, pero también, y lo recalco, de la justicia social. Hoy, los tiempos de nuestro Estado avanzan por un rumbo, con nuevos desafíos, y nos ocupa a nosotras, y nos ocupa a nosotros, a todos los gobernantes, generar las condiciones para que la gente viva con bienestar. Y es ahí, justo ahí, en donde debemos profundizar en el verdadero sentido quintanarroense que fuera abandonado en los pasados años. Mismo que necesitamos profundizarlo mucho más para seguir estando tan orgullosos de él. Un sentido quintanarroense en donde hay que devolverle la potestad al pueblo para construir una sociedad incluyente, una sociedad justa. Ese pueblo que hoy ve como el desarrollo entra en todos los rincones del Estado con las obras más importantes de este siglo, como lo son el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Boulevard Colosio, el Puente sobre la Laguna Nichuté, la tan anhelada entrada a la Puerta al Mal de Felipe Carrillo Puerto, nuestras vías de comunicación que se convierten en generadores de oportunidades turísticas, comerciales, de conectividad, de acceso a zonas rurales olvidadas, y a un desarrollo comunitario y comercial sin intermediarios. Ese pueblo, sí, gracias don Gastón, bravo sin intermediarios, hoy venden la piña 11 y 15 veces más, hoy venden estos vestidos 5 veces más, el precio justo de lo que hacen nuestras artesanas. Ese pueblo que hoy es beneficiario de un sistema de programas sociales que hemos ido implementando, que van directo al corazón, al centro, a la desigualdad, que es nuestro principal problema social, pero al mismo tiempo nuestro foco de atención. Programas que incluyen apoyos económicos y de alimentación para las mujeres, sus hijos y sus familias, que alcanza a cientos de miles de quintanarroenses. Programas sociales con servicios médicos de primer nivel que llegan a los rincones más alejados de nuestra geografía. Programas de útiles y uniformes para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan estudiar con mejores herramientas e infraestructura para que lo hagan en las mejores condiciones, pero también cuidando y conteniendo en problemáticas como la violencia familiar o los diversos tipos de abusos. Programas para empoderar a nuestras mujeres en tareas productivas y una inversión pública histórica en materia de seguridad para recuperar la paz que tanto nos merecemos las y los quintanarroenses. Se trata de decenas de programas y proyectos de índole social que se entrelazan para atacar las causas fundamentales de la desigualdad. En síntesis, esta es nuestra nueva forma de gobernar en el territorio, no en el escritorio. En cercanía, escuchando, rescatando, uniendo, junto a todas y todos, un tejido institucional para los dos Quintana Roo que se habían separado. El Quintana Roo próspero y pujante y el Quintana Roo marginado y olvidado. Llevamos apenas un año. Y claro que estamos más conscientes que aún falta mucho. Lo estamos conscientes, lo sabemos, que hay mucho por hacer, que hay tanto y tanto por hacer. Y por eso seguimos trabajando todos los días, 24-7, sin descanso. Les aviso al gabinete nomás para que no les caiga de sorpresa. Seguimos trabajando todos los días en la búsqueda de más mecanismos, muchos mecanismos de justicia social para acabar con la impunidad, para gobernar con transparencia, para que cada habitante de este Estado se sienta libre, se sienta seguro, se sienta protegido, que confíe en sus instituciones, que comprenda que la democracia no es solo libertad, sino que también es compromiso con la búsqueda permanente de la igualdad, de la inclusión y de la justicia social. Por eso, este mensaje está dirigido fundamentalmente a la juventud quintanarroense, que no necesariamente tiene que ser la militante de un espacio político para tener un compromiso por esta tierra. Yo aspiro, y lo digo claro, aspiro a un quintanarroo lleno de militantes, pero militantes con causas sociales, proyectos, propuestas y planes que en su mayoría luchen por sociedades más inclusivas, más justas y sostenibles. Esta participación por parte de la juventud representa un importantísimo desafío y al mismo tiempo una gran oportunidad para enfrentar los viejos problemas que padecemos a partir de ideas innovadoras. Es por eso que invito a la juventud de nuestro Estado a que golpen las puertas de los espacios políticos, de las instituciones, de las organizaciones civiles, que saquen a las viejas estructuras a la calle, y a que abran espacios de participación y los multipliquen a fuerza de voluntad, de preparación, de claridad, de propósitos, que sean conscientes de los problemas que nos aquejan y busquen las soluciones fuera de toda zona de confort. Ya pasó el tiempo que el hacer política significaba estar esperando el dedazo o el bautismo del padrino en turno, pero, y porque se entienda bien, hoy nuestro Estado, Quintana Roo, con la cuarta transformación, aquí se acabaron todo tipo de regalos y se acabaron los favores políticos. La política... Amigas y amigos, La política requiere un 2% de inspiración y un 98% de transpiración, de trabajo en territorio. Es decir, para quienes quieran hacer política y tener logros en la política, hay que caminar, hay que sudar. Yo invito a la juventud a hacer grandes cosas, a desempolvar y renovar las viejas maquinarias conducidas por dirigentes, muchas veces aferrados a viejos estilos y arcaicos. Hacer el recambio y fortalecer este nuevo tiempo de Quintana Roo que no quiere mirar al pasado, ni puede volver a ser un coto de cúpulas o de quienes han perdido todo tipo de credibilidad en la vida institucional del Estado. Hay que humanizarnos, ser sensibles, pensar que hay un lugar donde se construye el porvenir y ese lugar nos exige de liderazgos innovadores, efectivos, eficientes, para entender los complejos problemas que enfrentan las personas y las comunidades. Hay que caminarlo, hay que escuchar a la gente para poderlo entender. Hoy, más que nunca, es necesario, pero también impostergable, que todas y todos actuemos y reaccionemos de manera colectiva y oportuna, consolidando los valores democráticos y de civilidad que nos legaron. Este Estado necesita a sus mujeres, este Estado necesita a sus jóvenes y necesitamos que compartamos entre todas y todos nuestras propias historias, que se continúe transmitiendo en cada rincón de nuestra geografía el amor por esta tierra, como el que orgullosamente profeso, y se fortalezcan los valores que nos dieron el sentimiento de esa identidad quintanarroense. Solo así podremos sentirnos orgullosas y orgullosos que caminamos juntas y juntos hacia una sociedad más justa e igualitaria, que en definitiva, es la respuesta que el pueblo espera de nosotras y nosotros como gobernantes. Por mi parte, puedo asegurarles que todos los días trabajo para que esa aspiración sea una realidad. Señoras, señores legisladores, pueblo quintanarroense, vivimos tiempos que nos obligan a encontrar los caminos correctos para llegar a buen puerto. Necesitamos fortalecer los acuerdos, orientar el rumbo sobre los grandes desafíos que tenemos como Estado para los próximos años. Porque si bien hoy tenemos evaluaciones aprobatorias, una eficiencia reconocida a nivel nacional dentro de los primeros lugares y se ha trabajado en la administración con profesionalismo y responsabilidad, lo conseguido no lo podemos regalar. Debemos comprender que solo a través del esfuerzo conjunto seguiremos encontrando la manera de resolver nuestros problemas que son comunes. Así fue el sentimiento de quienes nos dieron identidad y nos llevaron a convertirnos en un Estado libre y soberano. Ellos sabían, y lo sabían muy bien, que nuestra soberanía tendría que estar basada en un conjunto de derechos sociales por los cuales estaríamos todas y todos obligados a luchar, sin diferencia de pertenencia a sectores. Hay muchos que no han entendido aún que la democracia no es solo una competencia por el voto, es una forma de vida, es una filosofía que nos debe obligar a trabajar por la dignidad del quintanarroense, al que hay que darle mejores condiciones de vida, de seguridad, de transparencia, de libertad y de justicia. Acabamos de empezar. Casi 50 años, casi 50 años, es un abrir y cerrar de ojos en términos históricos. Una historia que se construye diariamente y todas y todos, todas y todos somos partícipes en su construcción. La naturaleza nos ha bendecido con este lugar privilegiado. Ha llegado a lo ahora que nos veamos todas y todos como quintanarroenses. Entendamos, de una vez por todas, que los y las gobernantes somos inquilinos del poder y empleados del pueblo. El camino es continuar lo que se hizo bien, corregir lo necesario y continuar trabajando entre todas y todos por lo que nos falta hacer en los próximos cuatro años. Mi vocación es y será por siempre servir a las y los quintanarroenses. Esta es la huella que quiero dejar por siempre como la luchadora social que soy. Hace 49 años que tomamos la decisión de depender de nosotros mismos. Me propuse hacer una gobernadora que trabajara por los derechos de todas y todos. El derecho de quienes tienen simpatía por nuestro gobierno y el de aquellos que hubieran preferido que gobernaran otros. Los derechos de quienes viven de su trabajo y los derechos de quienes generan puestos de trabajo. El derecho de los y las inversionistas que apuestan al crecimiento y los derechos de mujeres y hombres quienes trabajan arduamente todos los días. De quienes no tienen una casa o una tierra regularizada para vivir y los derechos de aquellos que lamentablemente no tuvieron voz. Los de aquellos que sufren limitaciones y desamor en la vejez. Los derechos de aquellos que padecen una discapacidad y los derechos de su familia para poder atenderlos. Los derechos de una juventud que busca más espacios. De una juventud que busca más oportunidades. Y los derechos por una igualdad plena de género para que jamás jamás y que se lo escuche fuerte y claro jamás una mujer sea menospreciada por su condición de tal. A Quintana Roo lo hace grande su pueblo. Estamos escribiendo todas y todos las páginas más bellas en la historia de nuestro Estado convencidas y convencidos que si al final del camino las y los quintanaroenses somos más libres gozamos de un bienestar de una prosperidad compartida hemos enterrado todo tipo de discriminación contra las mujeres y somos más justos habremos entonces hecho las cosas bien. Permítame entonces invitarlas permítanme en este aniversario tan importante invitarlos a trabajar por la libertad en todas sus formas. La libertad de poder vivir en paz. La libertad de poder elegir un trabajo digno. La libertad de poder darle un techo a la familia. La libertad de crear. La libertad de innovar. La libertad de emprender. La libertad de buscar la felicidad por los caminos que elijamos recorrer. Si eso si eso lo logramos juntas y juntos será el mejor homenaje a quienes nos dieron la libertad la soberanía y la tenacidad como virtud. Que viva que viva Quintana Roo y que Dios las y los bendiga siempre. Larga vida Quintana Roo larga vida quintanarroenses. Gracias. 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 Gracias.